Ok, pues, bienvenidos todos a esta sesión, este workshop de tus primeros pasos en la nube. El workshop que tiene finalidad del día de hoy es de migrar tu primera máquina virtual. Les damos la más cordial bienvenida de parte de Esource Capital y de Amarelo, que son Esource Capital Company. Mi nombre es Ilse Pérez, voy a ser su anfitriona y, asimismo, ponente al finalizar de esta presentación. Siéntanse, por favor, en la confianza de que las dudas que vayan teniendo puedan irlas escribiendo en el chat. Y con todo gusto los ponentes iremos leyéndolas a la parte que van surgiendo. Y si no, en una pausa de nuestros temas, con todo gusto las vamos a abordar. Se trata de que sea una sesión, como se dieron cuenta ahorita en la introducción, muy interactiva, muy de socializar el conocimiento. Entonces, por favor, perdamos cuidado y perdamos pena. Más bien, pongamos todos el foco en los temas que venimos el día de hoy a enterarnos y a adquirir este conocimiento. Nosotros estamos en la mejor disposición de conversar y de dar inicio con esta conferencia. Bienvenidos a todos. Respondiendo aquí a la primera pregunta en el chat, Benito, estamos por comenzar, así que llegaste justo tiempo. Meramente es la introducción. Aida, Ana, por favor. Vamos a iniciar con Cristian Lavarreda, nuestro Sales Manager de GCP en Latam. Adelante, por favor. Y bienvenidos todos. Gracias, Silce. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. La idea de este webinar es como darles las herramientas para que ustedes puedan conocer cuál es el camino a la nube, aclarar algunos mitos, algunas confusiones que tenemos, y definir cuál es la mejor estrategia para podernos mover a la nube. Entonces, Aida, te pido si te puedes mover en la presentación. Vamos a empezar con, bueno, lo primero es entender por qué. ¿Por qué nos vamos a mover a la nube? ¿Cuáles son las razones detrás de ese movimiento? La nube no es solamente, pues, la nueva moda, sino que realmente es el camino que deben de seguir todas las organizaciones actualmente para poder aprovechar los beneficios de la flexibilidad que nos da. Entonces, empecemos con estos tres conceptos. Tres conceptos. Lo primero es el tema de la modernización de la infraestructura. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos infraestructura en on-premise, pues, normalmente yo estoy comprando un equipo que me va a durar, pues, cierto número de años. O sea, yo compro un servidor pensando no en que lo voy a tener solamente, digamos, por un año o dos años, sino que probablemente me va a durar cuatro, cinco o más años a veces acá en nuestra región. Pero eso que nos lleva a que no estamos al día con la innovación en los procesadores, en la memoria, en todos los componentes electrónicos. Entonces, puedo observar que yo compré un servidor que estaba ya en bodega y en una edición que, por ejemplo, es como cuando compramos un automóvil. Cuando nosotros compramos un automóvil del año, probablemente no sea, digamos, ese modelo, aunque lo compremos un 2020, probablemente es tecnología que se desarrolló un par de años atrás. Entonces, lo mismo pasa con las computadoras. Son equipos que se desarrollaron con tecnología de un par de años y cuando compramos nos estamos anclando en esa época del tiempo. Entonces, movernos a la nube nos da acceso a innovación, a tecnologías de última generación. Yo puedo usar, beneficiarme con esos nuevos procesadores, nueva memoria inmediatamente. Y, por favor, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, como decía Irza, esto es muy informal, pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo en el chat, como ustedes quieran. No se preocupen. Entonces, el otro tema es la efectividad en el costo, o sea, pagar por lo que estamos usando. Otra vez, haciendo el ejemplo de contratar equipos que vamos a tener con capacidades para, lo compramos con capacidades holgadas, porque estamos esperando no la demanda de hoy, sino la demanda dentro de un año, dos años o tres años. Pues si no, ya no nos va a servir ese mismo equipo. Entonces lo compramos holgado. O sea, no compramos a la necesidad de hoy. Y muchas veces eso nos lleva a no ser, no estar, ser costo efectivo, porque tenemos servicios, que tenemos servidores que son de, que quizás tengan el doble de RAM o el doble de CPUs de lo que realmente voy a necesitar. Pues la idea de la nube es pagar por lo que se usa. Pagar por lo que se usa, no solamente en cantidad de CPUs y de memoria y de disco. Muchas veces nos topamos con clientes que nos dicen, no, mira, yo quiero tener un servidor con 5 teras en disco. ¿Y cuánto tienes actualmente? No, ahorita tengo 500 gigas, pero quiero tener 10 teras. Bueno, la idea es, paga por los 500 gigas y conforme vas creciendo, pues se va pagando hasta llegar a los 10 teras o la cantidad que sea. Pues esto es muy importante. La otra parte importante es el horario. En la nube se paga por el tiempo que está encendido un servidor. Por ejemplo, si yo tengo un servidor que se va a estar usando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, son 12 horas. Son 12 horas al día. Multiplicadas por 5 días a la semana son 60 horas. Por 4 semanas que tiene el mes, estamos hablando de 240 horas. Versus 730 horas que tiene un mes calendario. Estamos ahorrando casi 500 horas. Estamos solamente con poner scripts que nos suban y nos bajen esos equipos en esos horarios, pues nos ahorramos hasta un 70% del consumo. Todo eso son modelos que podemos optimizar en la nube. Otra cosa importante es adaptarnos a la demanda. Tenemos un cliente que me parece interesante contarlo. Por ejemplo, que ese cliente es una cadena de restaurantes que tiene un servidor central donde maneja el inventario y todo el control de los restaurantes. Pero en el día los restaurantes están solamente con la caja registrador. A las 10 de la noche todos hacen el cierre con reinventario y todos están contra ese mismo servidor. Entonces, lo que estaba pasando es que el servidor durante el día no tenía mucha demanda y al final, a las 10 de la noche, todos los restaurantes trataban de hacer el cierre y esto iba incrementando el tiempo de cierre. Llegamos a tener con ese cliente que el tiempo de cierre on-premise llegaba a ser hasta 3 horas. Tres horas que el personal tenía que estar en el restaurante y tenían que pagar horas extras y, bueno, molestias por parte del personal. ¿A qué queremos llegar? Cuando movimos a la nube, le redujimos el tamaño del servidor en el día y a las 10 de la noche incrementamos al doble de lo que tenía on-premise. Con eso logramos reducir el cierre a 20 minutos. 20 minutos que se reducen en tiempos de pago de horas extras para el personal, el personal está mucho más satisfecho y nos ahorramos mucha plata por adaptarnos a la forma de la demanda. Entonces, la forma de la demanda no solamente son picos a fin de mes, sino que también podemos adaptarnos a esa flexibilidad durante el día. Y, por último, es el tema de los nuevos skills y mindset. Esa es una preocupación que tienen todos nuestros clientes. O sea, nos dicen, ¿cómo me puedo mantener al día con tanta cosa que está saliendo hoy en día? Que ahora tengo que saber de Kubernetes, ahora tengo que saber de Machine Learning, ahora tengo que saber de Data Analytics, ahora salen todas estas cosas y ¿cómo me mantengo al día? Entonces, para eso es muy importante tener un partner donde los clientes no tienen que necesariamente ser expertos en todo. Por ejemplo, con nosotros ustedes van a tener acceso a 50 profesionales certificados entre arquitectos cloud, data scientists, data engineers. O sea, no tenemos que tener contratado un data engineer para poder empezar a hacer un proyecto de datos, ni tampoco tener un data scientist para poder hacer un modelo predictivo. Podemos utilizar estos expertos que están con los partners y que esos nos ayuden a construir esas nuevas habilidades y ese mindset innovador. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Estas son las razones por las cuales nos deberíamos de mover. El siguiente paso es ¿cómo me muevo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Aquí tenemos un cuadro que me gusta mucho porque ilustra claramente cómo podemos hacer. De lado izquierdo tenemos lo que tengo las aplicaciones Legacy. Las aplicaciones muchas veces son aplicaciones monolíticas o aplicaciones que no aprovechan todas las características de una aplicación cloud native. Cloud native son las aplicaciones que aprovechan tecnologías como Kubernetes, tecnologías como serverless, tecnologías como servicios administrados. Entonces, la idea es modernizar este data center y podernos mover de lo que yo tengo hoy en día un premise que son aplicaciones Legacy hacia la derecha, hacia aplicaciones cloud native. Pero cada aplicación es diferente. Entonces, por ejemplo, en ese caso podemos tener una aplicación monolítica donde yo puedo hacer, probablemente es mucho más conveniente hacer un lift and shift, que es agarrarla como está, tal como está esa aplicación monolítica y moverla hacia la nube. Eso es lo que vamos a ver en este workshop, cómo hacer ese movimiento, un lift and shift. Ese lift and shift normalmente lo podemos optimizar. ¿Y cómo se optimiza? Es el lift and optimize. Ese optimizar consiste en lo que estábamos hablando hace un momento. Puedo ver picos de demanda, puedo ver horarios, puedo ajustar el tamaño realmente de lo que consumo. Entonces, lo muevo a la nube y empiezo a monitorear el consumo. Puedo saber si realmente estoy usando todos los CPUs. Puedo saber si estoy usando realmente toda la memoria. Como les decía, muchas veces los clientes nos han dicho, no, pero es que este on-premise yo tengo mi procesador al 80% y son cuatro CPUs. Entonces, necesito por lo menos ocho para estar cómodo. Pero perdemos de vista una cosa importante. Esos cuatro CPUs que están al 80% de consumo hoy son tecnología de hace 10 años o de hace ocho años. Y por eso, cuando nos movemos a la nube, probablemente ni siquiera tengo que tener ocho CPUs. Voy a ponerme con los cuatro que tengo y al tratarse de ser procesadores de última generación, voy a tener un mejor desempeño. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a monitorear cómo está la demanda y realmente optimizar lo que estamos usando. Luego, tenemos las líneas verdes. Las líneas verdes nos van ayudando a movernos hacia un ambiente más cloud native. Y ahí es modernizar. Y nos damos cuenta que existe, digamos, la línea verde que es tener, que dice Morning Nice, que es movernos de lo que yo ya subí de Leaf & Shift y moverlo hacia un cloud native. Pero ya lo tengo en la nube. Ya lo optimicé en la nube. Y luego el siguiente paso es moverlo hacia Kubernetes o hacia serverless, o hacia ese tipo de tecnologías. Este es normalmente el camino que se recomienda porque es el más, el que nos da mejores beneficios. O sea, puedo optimizar la aplicación inmediatamente y luego modernizarla. Los otros dos caminos tienen sus retos. Entonces, ¿por qué es? Primero hago el list y luego modernizar o reconstruir la aplicación. Eso normalmente nos toma más tiempo porque tenemos que volver a construir la aplicación. Pero hay que ver caso por caso. Y luego tenemos el tema de poderlo modernizar on-premise. Y ya que está modernizado, ya lo tengo en Kubernetes o lo tengo en microservicios, hay moverlo a Nanun. Que también son caminos que debemos evaluar, pero del acompañamiento con un experto que nos va ayudando a tomar la mejor decisión. En el siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son esos, ese camino que debemos de seguir y cómo lo debemos de recorrer. ¿Aida? Gracias. Entonces, este es el camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que nosotros recomendamos son estos pasos. Primero, hay que hacer un discovery. Tenemos que saber qué es lo que tenemos. Muchos clientes nos sorprendemos porque no saben qué es lo que tienen. Hay servidores ahí que han estado por muchos años y que realmente ni siquiera sabíamos si tienen una dependencia con otra cosa. Entonces, estos discoveries nos permiten verificar qué equipos tenemos, qué dependencias tienen con otros servidores y cómo podemos hacer el proceso de la migración. Luego hacemos un assessment de migración donde definimos un plan, una planificación, cómo voy a hacer la migración. Luego ejecutamos la migración y al final hacemos el fine tuning que estábamos hablando al principio. Adelante. En la siguiente diapositiva vemos las mejores prácticas. Aquí tenemos algunas herramientas que nos van a facilitar ese trabajo. Las primeras dos herramientas que vamos a mostrar aquí no tienen ningún costo. Ustedes las pueden, con el patrocinio de Google, instalar en su data center y poder sacar un report. Estas son Stratoson y CloudFysics. Estas dos herramientas. CloudFysics está más orientado para ambientes que son VMware o si yo tengo algo en Amazon o en Azure. También me sirve CloudFysics. Pero si tengo cualquier otro ambiente, pues recomendamos Stratoson. Stratoson también funciona en VMware y también funciona en Amazon y Azure. Entonces, es como ver cuál es la que más les pongo bien. Esto nos permite calcular costos. Sigamos, nos permite también ver el assessment de qué máquinas puedo migrar y en qué orden lo puedo migrar. Lo que les decía de las famosas dependencias. Sigamos. Puedo ver, puedo hacer un diseño a la migración, ver los permisos, quién va a tener permisos de qué, hacia qué recursos, cómo voy a acceder. Si voy a necesitar algún firewall, si tengo alguna regla, la parte de la VPN, la parte de redes. Entonces, todo eso lo tenemos que diseñar con estas herramientas. Nos facilita mucho el trabajo. También podemos ver, establecer la gobernanza de los datos. ¿Quién tiene acceso a qué? Seguimos, por favor. Planificamos por operaciones, es decir, mantenimientos, actualizaciones, DevOps. Tenemos que planificar eso también. Todo esto nos lo va a sacar esta guía de migración. Y finalmente, hacemos la migración hacia GCP. Entonces, todas estas herramientas nos facilitan cada una de estas tareas. Ya tenemos mucho de este camino avanzado. Sigamos, por favor. Aquí vemos algunos diagramas. El de la izquierda son las dependencias que les decía. Esto nos ayuda mucho a definir las olas. Es decir, yo no voy a migrar un servidor, solo ese servidor. Voy a migrarlo junto con sus dependencias para que cuando lo hagamos las pruebas, pues podamos migrarlo todo en conjunto. Y del lado derecho, pues tenemos ahí un ejemplo de un costo, un reporte de un costo estimado de cuánto nos costaría la migración. Adelante. Aquí vemos el inventario. ¿Y cuáles son las formas en que vamos a hacer esa migración? Vamos adelante, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya me pasé de los 15 minutos que tenía asignados. Estos son como los, el fundamento de la migración a la nube. Nosotros siempre damos un entrenamiento a todos nuestros clientes que se migran a la nube para que ellos sean autosuficientes y cubre estos componentes. La parte de identidad, quién tiene acceso y cómo va a poderse autenticar, quién va a poder crear proyectos, cómo se hace la facturación. La parte de redes, se explica claramente el tema de redes, cómo nos vamos a conectar hacia la red local, on-premise, cuáles son las mejores alternativas, definir segmentos de red, VLANs. Todo eso lo podemos definir con este curso. La parte de firewalls y balanceadores de carga, todo eso lo definimos y lo tratamos ahí. La parte de seguridad, es definir los roles, la organización, los proyectos, cómo se estructura, monitoreo y también la parte de administración de los recursos. Y por último, la parte de billing, cómo se factura y cómo se ve la parte de los costos de los diferentes servicios. Entonces, todo esto es una capacitación que damos a todos los clientes y automáticamente cuando contratamos que sea un solo servidor, siempre se les da este foundation porque es importante que sean ustedes autosuficientes y puedan manejar correctamente su plataforma. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo miramos? Bueno, hay herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Aquí vemos la primera, es esta que se llama Migrate for Compute Engine. Vamos a ver que esto nos va a permitir migrar tanto de on-premise como de otras nubes hacia la nube de Google. Nos permite también migrar tanto servidores físicos como servidores virtuales y nos minimiza el downtime. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, con esta herramienta que nos va a permitir también hacer rollback, si fuera necesario, poder probar lo que tenemos migrado a la nube y también poder migrar, automatizar la migración en ambientes muy complejos. Siguiente, por favor. Aquí vemos un poquito el diagrama de cómo funciona esto. Del lado izquierdo tengo el datacenter o las otras nubes y del lado derecho tengo Google Cloud Platform. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo tener tanto servidores físicos como máquinas virtuales. A esas máquinas yo les voy a sacar un snapshot, una fotografía de cómo están. Eso incluye operativo y aplicativos y de una forma comprimida, compacta, yo lo voy a sacar hacia un almacenamiento. Ese almacenamiento yo lo voy a copiar hacia la nube usando... Hacemos clic, por favor, al siguiente. Ahí lo copiamos hacia la nube, hacia un espacio que se llama Cloud Storage, lo sincronizo hacia ese espacio. Luego, agarro esa imagen, porque al final es una imagen, una fotografía de mi máquina virtual, virtualizada, y creo una máquina en la nube con esas características. Eso es un proceso automático. Pero recuérdense que esto es una foto de cómo estaba en el momento en que hice, empecé la migración. Luego, lo que yo tengo que hacer es sincronizar toda esta información. Entonces, voy a dar un proceso que va a estar sincronizando los cambios de esa máquina virtual hacia la nueva máquina virtual en la nube. Y luego, finalmente, hago el switch. Veámoslo en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. Aquí vemos dos líneas, una color violeta y la otra verde, donde vemos que la línea, la máquina virtual está corriendo, es el color violeta. Está funcionando, está trabajando, está grabando información en su disco. Y, mientras tanto, es el proceso de sincronización en paralelo. Al final, estas dos máquinas están totalmente sincronizadas, tanto la on-premise como la de la nube. Y en ese momento podemos hacer el switch hacia la nube. Esto nos permite poder automatizar la migración de hasta miles de máquinas a la vez, estas famosas olas. Podemos hacer sprints para poder hacer estas migraciones. La primera semana es de planificación, la segunda semana es de migración. Y, de esa forma, podemos hacer la migración de grandes cantidades de máquinas al mismo tiempo. Al final, yo puedo probar lo que tengo en la nube y determinar si la migración fue exitosa o no. Siguiente, por favor. Muy bien. Hay casos donde yo quisiera hacer algo diferente, y, para eso, podemos importar los discos de una imagen que yo tenga on-premise hacia la nube. ¿Por qué me interesaría esto? Bueno, son instalaciones muy personalizadas. Yo tengo, quizás, características que quiero replicar después, como una plantilla en la nube. Pues, importo esa máquina virtual y esa me va a servir de plantilla para futuras máquinas. Entonces, para esos casos, también tengo la opción de importar los VMDK, los discos virtuales, o los VHDs, cualquier formato soportado por Google. Adelante, por favor. Siguiente. Muy bien. Y luego, ya que migren todas esas máquinas, lo que les decía, es muy importante que podamos hacer el fine tuning. Podemos ver, primero, hacer el ray sizing previo a la migración. ¿Cómo voy a saber eso? Monitoreando lo que yo ya tengo on-premise. Yo puedo monitorear cuál es el consumo de CPU, cuál es el tipo de CPU, cuál es el consumo de memoria RAM, y con eso, hacer la recomendación de qué máquina debería de ser. Como les digo, no necesariamente va a ser, yo tengo ocho CPUs, voy a tener que tener una máquina con ocho CPUs. No. Recordemos que todo depende de qué tan actualizado está ese hardware. Entonces, estas herramientas nos permiten automatizar eso y hacer recomendaciones. Luego, en la nube, yo ya tengo también máquinas personalizadas. ¿Eso a qué se refiere? Normalmente, en otras nubes, lo que yo tengo son, digamos, estos son los tamaños ya predefinidos y me tengo que adaptar a eso. Yo tengo cuatro CPUs, ocho CPUs, doce CPUs. Pero, ¿qué pasa si yo necesito seis CPUs? Normalmente, en otras nubes me dicen, no, seis CPUs no. Y estos son los sabores que hay y tienen que escoger en eso. Y hay saltos muy grandes. A veces tengo que pasar de cuatro a ocho y probablemente lo necesito. En Google tenemos máquinas customizadas donde yo puedo ajustar la RAM y los CPUs de acuerdo a lo que yo realmente necesito. Luego, también tenemos que Google ha sido el líder en los precios por muchos años y es el que, de todas las nubes, es el que mejores precios tiene. Además, hay una parte muy importante que también tenemos que tener claro. Las otras nubes normalmente no nos dan, digamos, no podemos tener el mismo precio que aparece en la página o que aparece en la calculadora porque hay algunos costos asociados, porque hay retenciones o algunos impuestos que hay que pagar. En el caso de Google, Google absorbe esos impuestos y el precio que ustedes están viendo en la calculadora es el precio real que ustedes van a pagar en sus países. Entonces, no importa, si ustedes están en El Salvador, están en Costa Rica, están en Venezuela, están en Colombia, ustedes van a poder pagar lo que aparece en la calculadora y no un incremento por temas de retenciones, como pasa en otras nubes. Entonces, es muy importante que lo tengan claro. Y luego, un valor agregado que nosotros siempre damos, que es el rise sizing post implementación. No nos quedamos solamente, bueno, ya lo migramos, sino que realmente monitorear y saber cómo podemos adaptarnos a la demanda para que sea realmente costo efectivo la migración a la nube. Siguiente, por favor. Y por último, me gustaría explicar un poco el tema de los compromisos y el descuento sostenido. Como muchas de las nubes, también Google tiene el manejo de compromisos de uso. Aquí tenemos que tener claro a qué se refiere eso. Si yo tengo, normalmente en la nube yo voy a estar en un plan flexible donde si subo o bajo o puedo tener la flexibilidad que les decía de horarios o de poder subir bajo demanda o reducirme de acuerdo a lo que estoy teniendo. La carga de trabajo. Eso es perfecto, pero eso es bajo demanda y tiene un costo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un ERP, por ejemplo, que ese no se va a pagar, está trabajando 7 por 24 y que al contrario, ese no va a disminuir, sino que va a crecer? En ese caso, pues tiene sentido para ese tipo de equipos decir, bueno, voy a hacer un commit. Yo tengo SAP y yo sé que SAP no va a disminuir, sino que va a continuar igual. Entonces, no tiene sentido tener la flexibilidad de otro tipo de aplicaciones. Entonces, para esa máquina yo voy a hacer un compromiso a un año o a tres años. Y aquí tenemos que para un año probablemente voy a tener un descuento de 37 por ciento o hasta 55 por ciento en el caso de tres años. Tiene sentido hacer ese compromiso. Ahora, tenemos que tener claro de que eso es un compromiso. Yo estoy comprometiéndole a pagar ese consumo. Lo haga, lo consuma o no lo consuma. Eso es importante. Pero Google tiene algo también muy innovador, que es el uso sostenido. Es la gráfica que está a la derecha. ¿Esa qué quiere decir? Que teniendo la ventaja, la flexibilidad de poder yo bajar o subir, yo aún a pesar de que tengo toda la flexibilidad que me permite la nube, voy a tener también descuentos. ¿Y cómo funciona? ¿Se recuerdan el ejemplo que les había mencionado de tener 12 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes? Que eran 240 horas. ¿Sí? En ese caso, yo me estaba ahorrando un 70 por ciento. Pero, entonces, ¿qué pasa si yo simplemente lo tengo encendido más tiempo? Entonces, aquí funciona la gráfica. El porcentaje de horas al mes usado, si yo uso el 20 por ciento de las horas al mes, las 200 horas que le había mencionado al principio, no tengo ningún descuento. Pero si yo empiezo a usar más de esas 200 horas, 300 horas, 400 horas, 500 horas, voy automáticamente teniendo descuento a estos precios. Al final, si yo uso las 730 horas que tiene el mes, voy a tener derecho a un 30 por ciento de descuento, que es muy parecido al commit por un año. Regresemos a la tabla del lado izquierdo. Ahí vemos que si yo me comprometo a un descuento por un año, voy a tener 37 por ciento de descuento. Mientras que si hago el uso sostenido, ya tengo el descuento del 30 por ciento. O sea, lo que está haciendo Google aquí es traer lo mejor de los dos mundos. Tengo la flexibilidad, pero además tengo el beneficio del descuento. Entonces, bueno, gracias ahí por tiempo. Yo vi unas cuantas preguntas que tenía, creo que ya Alex las ha respondido. Yo me voy a quedar acá para, continuamos en la siguiente diapositiva, yo me voy a quedar para resolver cualquier otra duda, pero le cedo la palabra ahora a mi compañero Alejandro Soto para que continúe. Muchas gracias, Cristian. Pues, digo, muy amplia y puntual la explicación. De hecho, tocó muchos de los puntos que se ven cuando estamos decidiéndonos para irnos hacia la nube, que muchos estamos en este punto gracias a esta parte de la pandemia. Y, pues, de hecho, me toca a mí explicarles mucho de esta parte de las etapas de migración y cómo se habilita en su centro de datos, porque existen luego muchas dudas de, bueno, qué vamos a hacer, cómo se hace, cómo empezamos. No sé si le puedes dar siguiente, Aida. Bueno, son cuatro etapas las que se componen de esta buena práctica que llevamos aquí en Google Cloud. De hecho, empezamos nosotros con la parte del Discovery. Ya he explicado un poco este, Cristian, de las herramientas que podemos utilizar de manera gratuita para poder hacer ese asesmen, ¿no? Entregar esa parte del asesmen. Aquí nosotros ya con ustedes podemos revisar el descubrimiento de toda su infraestructura, ¿no? Que a veces existe esa duda. Y ese paso, esa decisión por la parte del dinero, ¿no? De saber de, oye, ¿cuánto me va a costar irme a la nube? ¿Cuánto me va a salir mensualmente? Este, ya gracias a estas herramientas podemos descubrir hasta infraestructura que a veces no tenían en el poco, ¿no? Y, pues, ir revisando y evaluando esa, pues, esa dificultad que va a haber en la migración, ¿no? ¿Qué ventaja hay en esto? Pues, que podemos ver inmediatamente en un tiempo de una o dos semanas, pues, de recopilar esta información. Es de manera segura. Solamente se recupera información de CPU, de memoria, qué aplicativo tiene el servidor, qué sabor de sistema operativo tiene. Y ver las dependencias que existen dentro de este data center, ¿vale? No sé si podemos darle a la siguiente, Aida. ¿Qué sigue? En este punto intermedio ya es una decisión estratégica, ¿no? Ya ustedes dijeron, vámonos, vámonos a la nube. ¿Por qué? Porque ya vieron el costo-beneficio, lo que comentaba, lo que comentaba Cristian, ¿no? El costo-beneficio, el retorno de inversión, que es alrededor, y lo hemos experimentado con clientes, alrededor de 30 a 35%, ¿no? Entonces, la verdad, esos descuentos en las estrategias, pues, son significativos. ¿Qué comenzamos a hacer con ustedes? Pues, ya comenzamos el plan, ¿no? Ya comienza la siguiente etapa, que es comenzar a revisar los aplicativos. En realidad, lo que se migran son aplicativos, no infraestructura, ¿no? Los servicios, lo que ustedes tienen en esos servidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calificar cuáles tienen mayor importancia en su negocio y que tengan menor esfuerzo. Con esto nosotros podemos experimentar, de hecho, con ustedes hasta pruebas de concepto para ver si ese aplicativo sirve bien en la nube. Qué tanto se puede hacer de customización para que baje el precio de ese aplicativo y que tenga el mejor rendimiento, ¿no? Después, pues, comenzamos a crear, prácticamente se van creando olas de migración, ¿sí? Estas olas de migración es en base a esas dependencias de sus servicios. Y, pues, vamos catalogándolos como se los mostramos aquí, ¿no? Dependiendo de que tengan el mayor valor para ustedes en esta migración. Bueno, este, siguiente. Ya un poco también explicaba Cristian, esta parte es las capacitaciones que hacemos nosotros ya en este Inter antes de irnos a la nube. Nosotros sabemos que es un cambio de cultura. No es fácil, pero nosotros los apoyamos para esto, ¿vale? Nosotros estamos de la mano con ustedes creando roles, creando políticas, creando nodos organizacionales, yéndonos un poco más también a la parte de infraestructura, creando redes, creando VPNs. Han dado caso, de hecho, veía en el chat que cómo se puede hacer alguna estrategia de nube híbrida. Sí se puede, sí se puede con Google Cloud Platform. También se pueden manejar nubes híbridas. Se puede ir, se puede conectar con Amazon también. Bien, nosotros no estamos cerrados a que otras nubes se conecten con nosotros y que ustedes tengan la mejor experiencia, ¿vale? La parte de seguridad también, nosotros les comenzamos a ayudar mucho a visualizar también puntos vulnerables, ¿no? Que tengan en sus aplicativos y, pues, poder implementar junto con ustedes esa capa de seguridad extra, ¿no? Google siempre, y en todos los productos que crea, desde ya sea la infraestructura hasta su software, siempre está pensando en la seguridad. Y la parte también importante, ¿no? Darle transparencia a esas áreas de administración como son finanzas, como lo es contabilidad, ¿no? El poder revisar cómo va ese consumo, si sí, lo que me dijeron y lo que me prometieron es cierto, ¿no? Y quitar ese escepticismo, ¿no? En esa parte. Entonces, pues, ese es lo que nosotros damos en esta parte del billing, ¿no? El poder capacitarlos, el cómo estar revisando sus consumos, el poner alertas también, porque también se pueden poner alertas de consumo de no me puedo pasar hasta este límite y ustedes estar al pendiente de qué está pasando, ¿no? En ese uso de la infraestructura. Este, a la siguiente, Aida. Parte también importante, ya es la etapa de migración. Ya después de haber planificado con ustedes esta migración en olas, porque así lo hacemos en base a la metodología del Scrum, lo hacemos de manera ágil, ¿sí? Vamos nosotros migrando, vamos preparando esta migración con ustedes. Y esto es en base también a herramientas que ya son automatizadas. Ya podemos preparar rápidamente esta herramienta dentro de su infraestructura de vía Sphere y poder comenzar esta migración, ¿no? Preparando esta ola, haciendo la migración, podemos hacer el test. No significa que la máquina sube totalmente, ¿no? Se hace una copia de esos discos, se sube a la nube, se prueba y pues está en paralelo. Su máquina sigue en producción sin sufrir ningún cambio. Y nosotros estamos probando si esa máquina necesita algún tipo de performance, necesita algún ajuste en configuración. Y pues ustedes pueden probar en ese momento, ¿no? Si esa migración está resultando de manera correcta. Si no, bajo el plan también está la parte de los rollbacks, ¿no? Comentaba mucho esta parte de Christian de la optimización. Muy cierto. Si, por ejemplo, detectamos que ustedes pueden mejorar esta infraestructura, ya de devolver una infraestructura como servicio a una plataforma como servicio o a software como servicio, nosotros se los vamos a recomendar, ¿vale? Ya es muy, va muy en base a su estrategia si podemos hacer ese cambio y si eso les va a traer también un costo-beneficio. ¿Qué sigue? Pues hacemos ya esa migración, subimos esta máquina ya a la nube y pues se apaga de manera on-prem, ¿vale? Y eso es prácticamente es un ciclo hasta acabar con estas olas de migración. Puede durar cada sprint, eso sí, como dice aquí en el slide, puede ser de dos a tres semanas, ¿no? Dependiendo mucho de los tiempos, ¿no? Que tengamos con ustedes para ir trabajando. La siguiente, Aida. Esta es como se vería una línea de tiempo. De hecho, nosotros cuando les hacemos un assessment y les entregamos ya el resultado, de hecho esa es nuestra salida para ustedes, les explicamos todas estas etapas, ¿no? Y les mostramos de cuántos sprints se va a llevar esta migración hacia la nube y pues vamos mostrándoles a ustedes de manera visual de qué va a tratar esta etapa de migración. Siguiente. Casos de éxito, por ejemplo, aquí en México tenemos a Financiera Independencia, es una empresa aquí en México de servicios financieros de seguros. Sí fue un reto este caso de negocio porque pues efectivamente ellos no pueden parar, ¿no? En esta parte de las transacciones, de la data, su centro de datos era grande. Entonces, el reto es esto, ¿no? El poder, pues, ellos digitalizar estos servicios y mandarlos a la parte de la nube, ¿no? Pues, ¿qué se hizo en este caso? Se migraron sus centros de datos, también tenían mucha data. Aquí entramos tanto en la parte de infraestructura como data science para poder generar esa mejora, ¿no? No nada más los dejamos con una migración, también les damos esta alternativa de poder ir mejorando también sus herramientas de analíticos. Ahí migramos, por ejemplo, esos 2 billones de registros hacia BigQuery y eran los datos estructurados y no estructurados. Y, pues, ellos comenzaron a ver beneficios, ¿no? Muy, muy rápidamente, en un año, pues, salvaron esta cantidad, ¿no? Como se muestra aquí en el slide, 4 a 5 millones de dólares, pues, no es poquito. Este, también es un cambio en su cultura, ¿no? De trabajo. Aquí, por ejemplo, ellos necesitaban parar para hacer mantenimiento en su infraestructura localmente. Entonces, eso les quitaba ese domingo, ¿no? De poder seguir operando y sus clientes necesitaban esa operación en estos días. Entonces, ellos ya pudieron operar a 24 por 7. Van quitando esa parte de la administración, ¿no? Ya ustedes ya pueden ocuparse más en su negocio. Ese es lo que les da esta parte de la novena. Y, pues, también esto, ¿no? Backups más rápido, ¿no? Toman 10 minutos en deber todo un día, ¿no? Y, pues, las impresiones que tenemos también con nuestros clientes ya cuando se quedan satisfechos y, pues, pueden notar esto que les da la nube de Google, ¿no? El poder redimensionar de manera correcta su infraestructura, o sea, bajo el uso correcto que se le da, ¿no? De que, a qué punto voy es el que, la misma nube de Google les recomienda el redimensionamiento en base a Machine Learning para poder bajar y decir, ok, esta máquina te está costando 100 dólares extra o 150 dólares extra, podrías redimensionarla a otro tamaño, ¿no? Entonces, pues, eso es el uso de Google Cloud Platform, ¿no? En estos primeros pasos hacia la nube. Sí, por ahí, Alejandro, tenemos una pregunta que acabas de responder más a grosso modo, pero no sé si puedes hacer un poquito más de deep dive. Pregunta Iván Ruiz, durante el soporte, ¿cuáles son las actividades que realizan? ¿Tienen una persona revisando el consumo de datos para hacer recomendaciones para bajar los costos? Claro. De hecho, ahí en esta parte nosotros colocamos herramientas de monitoreo en la parte de Fundations. Se coloca la parte de monitoreo que se llama Stackdriver la herramienta y nosotros comenzamos a revisar efectivamente el consumo, ¿no? El consumo de estas máquinas. Y, de hecho, en la parte de Google Cloud, les comento, ¿no? Él va detectando el uso de esa máquina, qué tanto uso se le está dando y él hace la recomendación de la redimensión de la máquina. Entonces, pues, prácticamente les está dando el cómo hacerlo de manera rápida y es en base a unos clics, ¿no? No necesitan hacer todo el deployment y todo lo demás. Él hace ese redimensionamiento en base a clics. Y, pues, sí, efectivamente nosotros estamos con ustedes en esta parte de soporte, tanto en la migración como ya saliendo de esta etapa de migración, nosotros estamos con ustedes. Correcto, pues, muchas gracias, Alejandro. Listo. Y, bueno, continuamos, más bien ya para cerrar, me gustaría ser en lo posible muy breve en explicar este contexto, que si bien es importante, creo que también algo también muy, muy de interés de todos, es el que nos queden algunos minutos como para tener un poco más de espacio para preguntas y respuestas. Bueno, me presento, mi nombre es Ilse Pérez, yo soy Business Development de GCP en Nueva Latinoamérica, en eSource. Vamos a hablar un poquito de nosotros. Bueno, eSource Capital Company es una empresa latinoamericana. Nosotros nos dedicamos a la transformación digital de las empresas y somos el partner número uno en Latinoamérica en servicios de Google Cloud y número tres a nivel global. La experiencia que nosotros tenemos en conjunto con las capacidades de especialización de Amarelo, que viene siendo nuestra división especializada en Google Cloud, nos habilitan para ofrecerles a ustedes soluciones para iniciar o acelerar la transformación digital de sus empresas. Tenemos cuatro vertientes muy importantes, son cuatro especializaciones, que es Work Transformation, Smart Analytics e Inteligencia Artificial, Application and Infrastructure Modernization y también tenemos un track más de Lift and Shift y SAP Evolution. Propiamente somos, pues como les comentaba, un partner especializado y certificado por Google para la prestación de servicios profesionales. Y nosotros contamos con recursos certificados por Google para el aprovisionamiento de estos servicios. Hemos demostrado ante Google y ante la sociedad nuestro expertise y hemos ganado también un par de veces el partner del año de Google. En 2017 lo ganamos precisamente por un tema de un customer journey en tema de infraestructura, que es la vertiente que estamos platicando el día de hoy. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, nosotros contamos con un equipo altamente capacitado. Contamos con más de 100 profesionales certificados en Google Cloud. Por aquí Cristian mencionaba en su presentación, hablaba de 50. Les traigo aquí los otros 50 y contando. Este, prácticamente todo nuestro personal pasa por un proceso de selección minucioso. Y una vez dentro, los ayudamos a crecer y fortalecemos este brazo técnico de ellos, facilitándoles materiales de estudio, mandándolos a capacitaciones constantes. Nosotros nos encontramos día a día capacitando y fortaleciendo este brazo técnico que va a ser el día de mañana quienes van a implementar para ustedes estas soluciones. Contamos con alta experiencia en el mercado en tema de expertise. Nosotros tenemos prácticamente un caso de uso por cada componente que tiene Google Cloud o cada track de solución que tiene Google Cloud. Y asimismo, también en diferentes industrias. Tenemos casos de éxito en la industria de media y entretenimiento, de finanzas, del sector retail. De las industrias que imperan, tenemos foco en estas tres, pero tenemos casos de uso probado en muchas otras más. En tema de especializaciones, les comentaba que contamos con, nosotros contamos con tres, en un futuro cuatro especializaciones, que son Work Transformation, Data Analytics e Infraestructura. También un alto dominio en materia de Machine Learning, que bien sabemos que es un paso, es estar un paso adelante de lo que se nos pide en el día al día. No nada más poder hacer ciertas decisiones o tomar decisiones con base en la información actual, sino que teniendo la información actual podamos predecir. Entonces, en tema de estas especializaciones, dándoles un poco de contexto para que un partner pueda especializarse en un rubro, pasa también por un proceso bastante, vamos a decirle, filtrado, muy pulido por parte de Google para cuidar que los partners que cumplan con esta especialización sean en realidad personas y, bueno, empresas que cumplan con expertise y con recursos certificados y con dominio del caso de uso y del componente y de la solución que estamos trabajando para este cliente. Continuamos en la siguiente diapositiva. Nuestra oferta de servicios profesionales, tenemos un modelo de adopción basado en paquetes de servicios de consultoría, entrenamiento y soporte empresarial, que esto consigue lograr la adopción de GCP en sus organizaciones. Tenemos una primera capa que es consultoría, todo lo que es la asesoría, el escucharles, el darles como las mejores prácticas, nuestro roadmap de la solución con base en lo que nos están presentando y compartiendo de información. Esto va desde el planning hasta el deployment. Tenemos una siguiente capa que es de entrenamiento y adopción de la tecnología. En esta siguiente capa, lo que nosotros hacemos es, perdón, veo aquí un comentario en el chat de que el audio está distorsionado. ¿Todos tienen este tema? ¿Se escucha bien? Por ahí mis productoras Aida, Ana, Cristian. Sí, se escucha bien. Te escucho bien, Eli. Ok, correcto, muchas gracias. Nelson, pues por ahí esperamos que se pueda solucionar el problema de conexión. Si no, con mucho gusto, te vamos a mandar a ti y a todos los presentes esta presentación y esta grabación, se las vamos a hacer llegar para que puedan revivirla en caso de que tengan algún detalle técnico. Bueno, recapitulando en tema de nuestras capas de servicios profesionales, tenemos una siguiente capa que es entrenamiento y adopción. En esta capa nos aseguramos de transferir todo este conocimiento de Google Cloud a su organización. En tema de adopción, tenemos track de adopción acelerada, que es algo que veía que preguntaban en las ponencias anteriores. También tenemos una siguiente capa que es de soporte y acompañamiento empresarial para una vez que ustedes ya tienen este conocimiento adueñado, que ustedes ya son los owners de esta información, quizás ya están como en un paso cada vez más cercano a esta independencia y a esta gobernabilidad propia. Sin embargo, puede hacer que tengan todavía dudas o pueda hacer que haya alguna parte dentro de este journey que ustedes están solicitando, en los que no se sientan del todo seguros y quieran el apoyo de gente experta a su lado para que ustedes no descuiden justo este tema de la operación diaria. O sea, que estén conscientes y seguros de que nuestro equipo va a estar a su lado implementando con ustedes o acompañándoles en las configuraciones. Esta es nuestra capa de soporte y acompañamiento empresarial. Y por último, tenemos una siguiente capa que es servicios llave en mano, que aquí sí, si de pronto lo que necesitan ustedes es, sea un todo o sea una porción de este journey que les comento, que se les complique mucho o que de pronto en tiempos, ustedes tengan que sacar otras partes muy importantes del proyecto y requieran de una mano experta que desatore o que tal cual les asegure, que va a estar montado, listo y funcionando para los tiempos que ustedes necesitan. Para eso tenemos esta siguiente capa de servicios llave en mano. Los cuatro, o sea, las cuatro capas se complementan bastante bien en un journey. Lo que procuramos hacer, por lo general, es en esta parte del discovery, que ya lo platicaron bien mis compañeros Cristian y Alejandro, detectar exactamente la necesidad que ustedes tienen de cada una de estas capas. Es posible que un proyecto únicamente sea de entrenamiento y adopción o es posible que sí necesiten como más orientación y darle estructura a este proyecto, darles arquitecturas de referencia o cuál sería la mejor práctica o la mejor solución con base en su situación actual. Todo esto lo vamos viendo en el discovery a través de algunas sesiones que tenemos con ustedes, tanto con el equipo de TI, que podría ser el equipo implementador, como con el equipo de negocio. Esto es para que ambas partes estén alineadas y que nuestra solución, que nosotros aportemos y sugiramos para ustedes, sea la adecuada. Como les comentaba, esto viene siendo como que un traje hecho a la medida. ¿Qué significa esto? Que de cada una de estas capas vamos a ofrecerles únicamente lo que ustedes necesiten. Esto también es algo como muy importante en nuestra línea de negocio. Si procuramos escuchar a nuestros clientes, tenemos algunas soluciones, vamos a llamarles semi-paquetizadas, que pueden servirles como para un borrador, como para empezar. Ah, bueno, de aquí quiero esto, quítale esto, ponle esto. Pero finalmente procuramos que todo nuestro paquete de solución para ustedes sea lo que necesiten. Ni de más, ni de sobra, ni de menos, ni quedarse cortos. ¿Ok? Continuamos, Aida, por favor. Y bueno, en nuestra propuesta de servicios, todo este proceso que les comentamos de un discovery, de todo este roadmap para, del proceso de evaluación, tiene como entregable una propuesta que en esencia tiene que sumar valor para su organización. Dentro de nuestros procesos, recapitulando un poco y cerrando también esta parte de cómo sería si nos contactan a nosotros. Y para empezar un proceso de evaluación, primeramente tendrán un toque con el account manager de la cuenta. Tendremos una primera sesión para determinar qué es lo que ustedes necesitan. Número dos, les damos una presentación o hacemos un discovery con ustedes para saber qué es lo que ustedes van a necesitar. Después de identificar en este discovery los casos de uso, pasamos a una siguiente sesión para detallar todo el andamiaje técnico que ustedes van a necesitar o el armazón técnico. Y una vez teniendo esto, tenemos una siguiente tercera sesión. Entonces, alineamos negocio con la parte técnica para saber, ¿hace sentido? Esto que te estoy presentando como guía de solución a ti, ¿te resuelve esta problemática? Y aparte, ¿suma valor, no sé, para esas otras tres vertientes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí procedemos a hacer las estimaciones pertinentes, tanto del consumo mensual de Google Cloud, o si es algo que requiere licenciamiento, también les hacemos la cotización. Y también les hacemos, pues, todo lo que les presentaron Alejandro o Cristian, este, de un roadmap, este, conteniendo cada capa de servicios que tenemos, los tiempos en los que estamos mapeando que esto va a suceder, y un costo de estos servicios. Ahora, en tema de la implementación, este, del ambiente, de lo que, en este caso, hablando de una migración meramente, aquí se elabora una solicitud de infraestructura de acuerdo al requerimiento técnico del proyecto, posteriormente procedemos a validar este ambiente de acuerdo a esta solicitud, que es lo que les comentaba, o sea, hacemos como que ese chequeo, y en temas de migración es un, hablamos de un tema un poquito más técnico que de negocio, configuramos las herramientas de migración, realizamos las pruebas pertinentes, y les proporcionamos este apoyo en las ventanas de mantenimiento para la migración, puede ser mediante soporte o acompañamiento, y posterior a ello tenemos un proceso más o un blog más de project management. Y bueno, finalizando Aida, este, esto es nuestro, a grosso modo, nuestro proceso de evaluación, me gustaría, nos quedan ya muy pocos minutos, este, si se cumplió como la parte de ser muy breve, o muy ágil en esta, en esta explicación del modelo de negocio, muchas gracias a nombre de todos mis compañeros y todo el equipo de eSource por su tiempo, por escucharnos, a nosotros nos encantaría más bien ahora escucharlos a ustedes.